Hoy vamos a hablar sobre los mitos y las realidades de la obesidad, por eso nos acompaña en el estudio. El día de hoy, el doctor Pedro Monsalve, el es especialista en la paroscopia y también en cirugía bariátrica. Un gusto que nos acompañe, bienvenido. Hola Daniela, gracias por la invitación. Antes de hablar sobre los mitos y realidades, es bastante importante hablar sobre la diferencia entre obesidad y sobrepeso. ¿Cuándo una persona realmente se considera que tiene obesidad? Bueno, nosotros hacemos una clasificación en base al índice de masa corporal, que es básicamente el peso entre la talla y el cuadrado. Cuando este índice está mayor de 30, se considera que el paciente ya está obeso y a medida que va aumentando, va aumentando los grados de obesidad. Menos de 30 es sobrepeso. Cuando hablamos de este proceso y esta medida, ¿el sobrepeso realmente se pudiera considerar como un problema? Sí, sí se puede considerar un problema. Claro, no llega a los niveles extremos que trae la obesidad, pero es como un preámbulo a posibles complicaciones metabólicas, como la hipertensión, como la diabetes mellitus, la dislipidemia. Cuando hablamos sobre el peso y hablamos sobre la estatura, que es parte de la talla que se mide, existen algunos parámetros, no sé si usted lo comparte, sobre la estatura. Por ejemplo, una persona que mide 1,60 m, una persona que mide 1,70 m, por lo menos se dice que lo máximo que puede pesar son 60 kilos, el que mide 1,60 m, ¿eso realmente es verdad? Se utilizan algunos valores para ayudarnos a orientarnos, para establecer una meta al momento de hacer la consulta, que es lo que queremos llevar al paciente. Por ejemplo, una persona de 1,70 m, uno estima que alrededor de unos 65, 70 kilos es su peso ideal. El máximo 70. El máximo 70, o puede ser, o sea, no es un valor fijo, puede variar, lo importante es que el paciente esté bien, se sienta bien consigo mismo y se mejoren sus problemas. ¿Una persona puede estar en el peso ideal, por llamarlo así, sentirse pesado y tener mucha grasa acumulada? No, bueno, si está en su peso ideal posiblemente a lo mejor tenga un aumento de la grasa corporal, pero sí, sí puede sentirse incómodo, a lo mejor la distribución de esa grasa es anormal, entonces, pero es un tema de cada paciente, cada individual. Cuando empezamos a hablar sobre los mitos y las realidades de la obesidad, ¿cuáles son los más frecuentes? Vamos a hablar sobre algunas creencias falsas, pero también vamos a hablar de aquellas creencias que sí son ciertas. Yo voy a empezar con una cierta, que es sobre la obesidad, y los hablaba hace unos minutos, trae consecuencias en nuestra salud directamente, entre ellos la diabetes, entre ellos los problemas cardiovasculares, principales causas, arterias tapadas y en general. Vamos ahora con alguna de esos mitos que es totalmente falso. Bueno, un mito muy frecuente es que ser obeso es una decisión de vida, es por una persona que no tiene disciplina, entonces la gente a veces es muy ruda al momento de criticar al paciente obeso. Eso es un mito, eso es un mito, la obesidad es una enfermedad, aunque es una enfermedad, y cada paciente tiene un mundo de características que lo define y que define si va a ser obeso, va a tener peso normal, por ejemplo, como te estaba comentando, hay pacientes que comen muchísimo, son un barril sin fondo y son delgados y no tienen estilos de vida saludables, igual que hay pacientes que se comen un hielo y ganan dos kilos, entonces hay factores metabólicos, factores genéticos, familiares, factores ambientales que son importantes. ¿Metabólicos? Metabólicos, claro, enfermedades metabólicas, el hipotiroidismo, la diabetes, influye, de manera que entonces cada paciente hay que verlo individualmente y ver que la obesidad es como una enfermedad y las enfermedades se tratan, o sea, tú no le dices a un paciente asmático, respira bien, aprende a respirar, o un paciente deprimido, no, pero siéntate feliz, no, tú le das el mejor tratamiento disponible, la nebulización, le das un medicamento para que se cure, igual es con la obesidad, hay que aplicar mejor tratamiento. A veces dicen, es obeso porque no tiene autocontrol, es obeso porque come exceso, es obeso porque tiene atracones, pero nos acaba de explicar que hay personas que comen muchísimo y que su metabolismo le puede ayudar y que no presentar sobrepeso, por ejemplo, la persona que no puede detener, que come de noche, que come exceso, que su contenido alimentario es más en grasa, más en azúcares, ¿cómo lo pueden ayudar? Nos dice que es una enfermedad que se puede curar, ¿ponerle dietas estrictas va a ayudar a la persona obesa? No, no, o sea, la dieta funciona hasta cierto punto, la dieta y el ejercicio obviamente son importantes, pero en los resultados generales de pérdida de peso influyen entre un 5 a un 7%, entonces, cualquier paciente obeso te va a decir que ha hecho dieta, los obesos todas en su vida están haciendo dietas, de hecho saben mucho sobre parámetros nutricionales, sobre lo que tienen que comer y sin embargo, la mayoría no logra llegar a su peso ideal por estos métodos conservadores. Cuando hablamos también sobre los mitos y las realidades, hablamos sobre alguno de los mitos que es la pérdida de peso, que simplemente las calorías que ingresamos son las calorías que vamos a expulsar, ¿de qué se trata este mito? ¿Realmente es falso? No es falso del todo, es decir, lo más simple de lo que se puede resumir la pérdida o ganancia de peso es que las calorías que entran son iguales o menores a las calorías que salen, el problema es ver por qué esas calorías están entrando, por qué el aporte es mayor, porque un paciente no se siente saciado cuando comes y que necesita ingerir más, porque el paciente su tasa metabólica hace que queme menos calorías, hay pacientes que queman calorías muy fácilmente y otros que son muy lentos, entonces eso es un término muy simplista, entonces a mí no me gusta aplicarlo. Le voy a preguntar algo con respecto a eso, ya que nos dice que muchas de las personas que ingieren estos alimentos no se logran saciar, ¿es verdad que el estómago se va a anchar de una manera proporcionada y por eso es que no nos rellenamos, que el estómago se reduce y también aumenta de su tamaño? El estómago es un tejido elástico, yo lo comparo a eso como un globo, entonces a medida que tú le vas metiendo contenido y él puede ir estirando, de hecho el estómago de los pacientes obesos es grande, tiene bastante capacidad, 3 litros aproximadamente. Por eso es que no se logran saciar fácilmente. Más difícil saciar, tienen que comer más para sentir la plenitud. Si esto es cierto, ¿por qué una persona tan delgada, que come tanto, no tiene el estómago tan ancho o si lo tiene? Pueden tenerlo ancho, pueden no tenerlo, pero no se limita únicamente al tamaño del estómago. A veces tienen la tasa metabólica mucho mayor, pacientes tienen un componente de neurotransmisores que hacen que se sienta saciedad con mayor rapidez, varía mucho. Con respecto a los kilos, ya que estamos hablando sobre esas medidas, sobre lo que empieza el paciente, uno de los mitos que nos presenta el día de hoy es el número de kilos perdidos, es la medida del éxito. ¿Realmente es un éxito? No, no. De hecho, más bien es hasta peligroso porque los pacientes se obsesionan con la cantidad de kilos que pierden o ganan. El éxito se mide con la salud. Si el paciente se siente saludable, si le mejora la tensión arterial, si mejoran sus parámetros de colesterol o triglicéridos, si la insulina ha disminuido, si las tallas están disminuyendo, el porcentaje de grasa corporal. O sea, hay que tomar todo en conjunto. Entonces, no se obsesionen con el peso. El peso es solo un parámetro aislado.